De la pausa al César Fuego La respuesta debe inspirar el acuerdo sobre César Fuego, pues de por medio miles de compatriotas sufren y están pegados a la esperanza. Un proceso quitoso con el ELN sin disidencia ni renegado, con realismo y sobre todo con voluntad, mandará un mensaje positivo, aunque solo sea un paso hacia la paz. Columna de José Félix Lafaurie La pausa en las negociaciones con el ELN se superó con un comunicado conjunto en el que se ratificaron los compromisos de permanecer en la mesa y de lograr en este ciclo los acuerdos de César Fuego bilatorial y nacional y de participación de la sociedad. No será fácil, porque el César Fuego es inseparable del de hostigamientos a la población por las actividades ilícitas del ELN, como ambos lo son de la participación de la sociedad. En efecto, si el César Fuego solo entre la Fuerza Pública y el ELN, nunca será posible mientras no cesen las actividades ilícitas, porque la Fuerza Pública está obligada a perseguirlas y defender la población del fuego cruzado entre grupos ilegales, convertido en azote de territorios. Tampoco que la sociedad participe libremente, hostigada por el sometimiento que genera ese entorno de violencia. Cuando el ELN declara que el corazón del proceso es la participación de la sociedad, no le ha preguntado cuál es para ella el corazón del proceso. Para el gobierno, por el contrario, el diálogo con el ELN es coherente con la súplica constante de las comunidades para cesar la violencia, porque el pueblo nos juzga por lo que sucede en los territorios. Esa es la vara con la que miden las negociaciones, los afectados y el país todo. Es importante la participación, pero lo es más, garantizar primero la vida, seguridad y libertad. ¿Cómo proteger a la población que se invita a participar? La respuesta debe inspirar el acuerdo sobre cesar el fuego, pues de por medio miles de compatriotas sufren y están pegados a la esperanza. Un proceso exitoso con ELN, sin disidencias ni relegados, con realismo y sobre todo con voluntad, mandará un mensaje positivo aunque solo sea un paso hacia la paz. Entre tanto, el gobierno seguirá lidiando con mafias y nefastas externalidades del proceso con las FARC, como las disidencias de Iván Bordisco, que lo acusan con despachatez de incumplimiento porque la fuerza no se queda infacible mientras se dan bala con unos y otros y agreden a la población por el control territorial que protege sus rentas ilícitas. Esa violencia dispersa es un riesgo del cese nacional, pues cualquier incidente puede ser fósforo en gasolinera, coincidido con la propuesta presidencial de uno regional y progresivo con controles, resultados tempranos, acciones humanitarias y la presencia del Estado con brigadas de bienes públicos. El arma eficaz contra el narcotráfico es la violencia, porque ese bienestar esquivo es el verdadero camino hacia la paz.